Bueno, aquí estoy de nuevo. Estoy en la estación del tren. Pues resulta que este día recibí una sorpresa. Un amigo quesalteco que vio los donativos de lo que es el gesto que hicieron unos quesaltecos tomó a bien a enviarme 45 dólares. Nuestro amigo desde Estados Unidos, Elvis Miguel Cortés Zabaleta, me ha designado para que les pueda entregar estos víveres a acá. Las personas que viven en lo que es en la estación del tren por más de 25 años. Así que ahorita estoy tomando este video para hacer entrega de todos los víveres. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fíjense que aquí un quesalteco vio que le estamos entregando el almuerzo y decidió enviarle unos víveres. Así que va por acá a entregárselos. Acá se los voy a dejar ahorita. Aquí los vamos a colocar, ojalá que el perrito no nos... Como pueden ver, ya entregamos lo que es los huevitos para que le duren. Miren, aquí le traigo huevos, le traigo jaboncito, le traigo... Miren, le traigo también fósforos, candelas, para que lave los trastes también, miren. Está una velita acá para que la tenga en la noche, miren. La velita va a hervir para que le duren a un hijo que tiene cinco meses. Bueno, miren, ya le va a hervir ahí. Vamos a seguir viendo qué más. Acá tenemos para que se pegue un refresquito, miren. Acá tenemos. Vamos a ver qué otra cosa más tenemos por acá. Seleccioné esto para que puedan... Acá también tenemos, miren. Hay que... Arroz. Cafecito, miren. Aquí le traigo también las sopitas. Azúcar. Le traigo también estos frijoles así para que los vaya haciendo poco a poco, miren. ¿Para la traída? Sí, correcto. Sí, correcto. Ya están solo para hacerlos. Entonces, vamos a seguir trayendo acá. Lamentablemente a mí me toca repicar y dar las campanas. Vamos a ver qué otra cosa compramos acá. Mira, aquí le traigo ya frijoles para que ustedes los coza. Aquí también le traigo el aceite, miren. Así que pensé en los últimos detalles también. Y aquí también traemos para mañana, miren, que haga su... En el desayuno, para que haga también. Aquí le traigo tomate, papas, miren, sus guineitos, plátanos. Miren, para que le eche los frijoles, miren. Ahí estamos entregando y vamos a entregar la última bolsa. Hasta pan de caja le traigo, miren. Miren, qué rico. Miren. Aquí le traigo también estos así, para que se haga su lechita, miren. En sobrecitos. No se hervida. Perdón. Hervida. Para que la haga con agua hervida. Así que, ¿qué le va a decir a esta persona que le he enviado todos estos bebidas? Que los bendiga porque hoy sí, los ha llegado bien porque estos días no he aguantado hambre. Ah, de veras. Sí, que ahora con arrozito frito solo comimos. No tenía para las tortillas. No tenía, pero... No, miren, no hicimos. Aquí ya va a tener por lo menos ya para saciarla la semana, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y qué tal le cayó el almuercito que le trajimos? Ah, que sí, que bien. Sí, ¿qué le va a decir a esta persona cuando...? Miren, papá, es muy agradecido también porque es lo mismo que nos cayó también que no salía. No había. Ay, a ver, le dije que aquí viene la almuerza. Gracias a Dios. Vaya. No hay gracias a Dios. Uno no hay que renegar un tiempo que no coman, ¿viste? Siempre. Tengo de volver una persona que deja de adorar. Y cabrón. Puede que vinieron ustedes. Y yo también vinieron a... Ah, también. Sí. Vaya, que bien, miren. Y, ¿cómo se llama? Estamos aquí entregándole esto. Gracias Elvis Miguel Cortés Zabaleta, que me has encomendado de poder entregar estos granos básicos que han caído como al dedo. Acá te estoy documentando todo esto. Y la invitación a todos aquellos quesaltecos de corazón, solidarios, a que se unan esfuerzos. No necesariamente con mi persona. Pueden hacerlos con la persona de confianza que ustedes tengan. Su servidor Jason Galvez trata de hacer humanamente lo posible. Y aquí estoy entregando también esperanzas a los más necesitados. Así que desde acá, desde la antigua estación del tren, me despido. Para todos ustedes, Jason Galvez. Gracias.